Capitalismo y magia negra. Con todo lo que hemos discutido, es difícil no hablar de un egregor dentro de la formación de una empresa. Todo ese trabajo de metafísica del que hablamos, que si visión, misión, valores, todo ese apartado de la ideología de las marcas, en donde yo como empleado me identifico con la marca para la que trabajo o la marca que vendo, en el que soy un fanático de Herbalife, por ejemplo, se parece muchísimo al esqueleto sobre el que va a funcionar un egregor. Y esto no es algo tan traído de los pelos como pensamos a veces. Cuando vas a estos cursos de emprendimiento o de marketing, es algo que se dice abiertamente. Se elogia el modelo de negocios de Herbalife porque en él estableces un modelo de vida. Un modelo de vida para el empleado y el consumidor, para el cliente. Te creas una jerarquía en donde toda tu vida empieza a girar en torno a la marca. Ya sabes, tienes todo esto de que Coca-Cola no vende un refresco de cola negra con azúcar como para matar a un diabético. No. Coca-Cola vende felicidad. Vende la idea de familia. Todos estos son símbolos que relacionados entre sí fungen como los canales sobre los que va a circular el egregor. Yo, dentro de la empresa, ayudo a construirlo. Fui seleccionado por el equipo de recursos humanos cuando ingresé porque cumplo con el perfil. Pasé dos psicotécnicos y dos entrevistas, una con el psicólogo y otra con el técnico del departamento al que espero ingresar. Y ellos juzgaron, cada uno por su cuenta, que puedo adaptarme y engranarme bien en la dinámica de trabajo. Mis aspiraciones personales coinciden con el tipo de aspiraciones de las personas que el director quiere en la empresa. Y una vez dentro, todos trabajando, en la serie de conflictos y problemas que tenemos, ese espíritu corporativo forma un egregor. Me dan camisas con el logo, gorras, una taza de café con el lema y la mascota de la empresa, un plan vacacional para los niños. Y hasta tenemos un equipo de fútbol o de voleibol que enfrenta a los miembros de las distintas plantas o de los distintos departamentos, etc. El concepto de ideología o el de alienación suele usarse para explicar todo este proceso. Pero la visión mágica del egregor como energía autónoma que surge en estos espacios aporta mucho también. Y recuerda un poco la forma en que Marx veía el capitalismo y en que Marx mismo hablaba del fetichismo de la mercancía. Marx definía el capital como trabajo muerto acumulado que, presa de la circulación mercantil, se valoriza continuamente, creciendo y creciendo sin parar. El capital para Marx no es uno de los factores de la producción de la riqueza, como dicta la economía no clásica que gobierna hoy día, sino una relación social. Tener dinero no me hace capitalista, pero usar ese dinero para producir más dinero, estableciendo una relación de intercambio con mis empleados, de donde extraigo un plusvalor desde mi posición privilegiada por mi propiedad de los medios de producción, eso sí es una relación social. Una forma de relacionarme con mis empleados y con los consumidores a través del dinero que poseo, del capital. No veo dinero para vivir. Veo una oportunidad de inversión, una forma de producir más dinero. Y como capitalista, estoy preso del capital. Porque en el momento en que dejo de multiplicarlo, perezco y me veo arrojado a la bancarrota, al olvido y posiblemente a la pobreza. No puedo simplemente dejar de producir, dejar de trabajar, dejar de invertir. Además, hay un cierto atractivo vicioso en el dinero, un cierto placer adictivo en producir y producir más, en tener más y más. Es muy fácil entrar en ese juego en donde nunca te cansas de él. Y entonces, saltas de idea de negocio en idea de negocio. Quieres ser un inversor y quieres ser Bezos, Musk, Zuckerberg. Y recuerdas el mito del garaje de Amazon y cómo termina siendo una de las corporaciones más grandes del mundo y todo eso. El capital es un álbum autónomo, parasitario, trabajo muerto que se valoriza a sí mismo, exigiendo que el trabajo vivo siga produciendo. Algo que esclavice incluso a sus dueños. Dussel, como buen latinoamericano, comparaba al capitalista con el aprendiz de mago de la película de Disney, que después de enseñar a las escobas a barrer y trapear, bueno, pues después no sabía parar. Es como un Egregor. Una vez puesto en marcha, no puede parar. Requieres un gran evento para pararlo. Una carga energética semejante que pueda disolverlo. Desanudar las relaciones sociales que se han tejido en torno a él. Y por lo general suele ser un evento violento y traumático, como la muerte de la mayoría de los Egregor. Así como cuando creo una empresa, creo los valores y los conceptos, la metafísica sobre la que se articularán las relaciones en energía que les sirven para funcionar. Una vez puesta en marcha, todos se sienten como imbuidos por ellas y puestos a trabajar. Así es el capital en general. Los ingleses impusieron la industria de sangre y fuego en la Gran Bretaña. Desplazaron a los campesinos, expropiaron tierras y crearon cinturones de miseria en las ciudades desde donde se levantaban los ejércitos obreros que se disponían a trabajar para no morir de hambre, básicamente. Y durante el siglo XIX Inglaterra, la nación y la Compañía Británica de las Indes Orientales eran casi sinónimas. Las empresas representaban la idea de la nación y la trascendían. Eran el imperio. La reina de Inglaterra se sentaba sobre un trono construido con las guerras del opio, así como los césares se sentaban sobre montañas de oro saqueadas en guerras a los países vecinos. Oro con el que después les pagaban a precios preferenciales la producción de grano y comida que ellos mismos les obligaban a producir.